Niños, continuamos con nuestra clase. Hoy día vamos a hacer nuestra clase de personal social. Recordamos este domingo que celebramos, hemos dicho, el día de la bandera. Muy bien, vamos a hablar un poco de nuestra bandera, vamos a conocer un poco más. Aquí está nuestra bandera que tiene una forma rectangular y está dividida aquí en tres franjas del mismo tamaño, dice. Y los dos extremos son de color rojo, ¿no? Tiene dos franjas de color rojo y la del medio una es de color blanco. Muy bien, dice. Todos los 7 de junio celebramos el día de la bandera en conmemoración a qué? En conmemoración a aquellos que lucharon, dice, en la batalla de Arica, ¿no? Por eso celebramos todos los 7 de junio, ¿no? Rendimos homenaje, dice, ¿no? Aquellos que lucharon por defender, ¿qué? Defender nuestra bandera del Perú. Ellos lo defendieron con su vida, ¿no? Dieron su vida, ¿no? Uno de ellos fue Alfonso Garte. Él, ¿saben lo que hizo él? Él, dice, estuvo en el muro también ahí, en el muro de Arica, y para que la bandera no cayese en manos enemigas, porque la lucha era con los chilenos, él fue hasta el muro y se aventó al mar con toda la bandera para que nuestra bandera no sea destruida, ¿no? Entonces, él se aventó defendiendo nuestra bandera, al igual que nuestro capitán, ¿no? Del ejército peruano, Francisco Bolognesi. Él tiene unas palabras, ¿no? Que han quedado inmortalizadas en nuestro Perú, ¿no? Porque él lo dijo, ¿no? De todo corazón, porque quería, ¿cómo se llama? Dar hasta su vida para poder defender a nuestro Perú. Y él dijo, ¿no? Desde este momento, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ¿no? ¿Qué significaba eso? Significaba que él iba a luchar con su vida, con todas sus fuerzas, hasta las últimas fuerzas que él tendría para poder defender, ¿qué? Defender la bandera del Perú, ¿no? Ellos dieron su vida en esa batalla de Arica, ¿no? Contra los chilenos, ¿no? Dieron su vida hasta lo último, ¿no? Por defender a su patria que amaban, ¿no? Que amaban con gran amor y grande, ¿no? Así también nosotros debemos amar a nuestra patria, porque es el lugar donde hemos nacido, estamos creciendo, tenemos a nuestros padres y tenemos que valorarla y cuidarla, ¿no? Así que niños, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a resolver algunas preguntas que les voy a dejar en su cuaderno de personal social, ¿ya? Así que manos a la obra, a trabajar. Después nos vemos mañana, ¿ya? Con nuestras próximas clases. Dios les bendiga y cuídense mucho.